Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo. Esperando ya la jornada de fútbol ahora. Y que arranca fuerte, ¿eh? Tenemos platos fuertes ya el mismo viernes. Viernes ya fue fuerte, el domingo medio pobretón bien. Sí, sí, sí. Pero le vamos a encontrar la vuelta para encontrar algún atractivo. ¿Viste que nos pasó el fin de semana? ¿Que nos faltaba algo? ¿Viste que es raro? Somos los tóxicos nosotros con el campeonato argentino. Si no está, lo extrañamos. Si está, lo criticamos. Somos medio raros. Pero bueno, es nuestro fútbol. Y ha bajado, se consiente que ha bajado el nivel. ¿O no, Johnny? Sí, bastante. Tenemos que ver si ahora empieza a subir. Aunque también la próxima semana tenemos Copa Libertadores. Entonces ya viene fuerte. ¿Sos de los que mira todo de la Copa Libertadores o selectivo con los argentinos? Argentinos. Y sacando algún clásico, algo de afuera, tipo cuando tocaba el Peñarón Nacional lo veía. Un Corinthians de San Pablo lo veía. También los brasileños. Los brasileños que son los que están fuertivamente y aparte tienen figuras que traen de afuera. Bueno, Gremio lo voy a ver por Suárez. También. Así que bueno, tenemos lindos platos. Lindos platos para lo que va a hacer ya nuestro fútbol argentino. Y también lo que se viene, vamos a estar cargaditos de fútbol con la Copa Libertadores y Sudamericana también. No nos olvidemos que van a estar jugando las Sudamericanas con equipos argentinos. Bueno, pero hoy toca el informe del mundo millonario, de River. Vamos a estar hablando de River, de lo que va a pasar el día de mañana. River va a estar, como decíamos nosotros, teniendo uno de los platos fuertes del partido del conjunto de Micheles el día de mañana. Así que vamos a estar hablando del equipo, de algunas particularidades que pueden aparecer en el once. También pensando en lo que viene. Ya ahora esto va a pasar mucho, creo que los equipos de fútbol argentino que juegan copas, ¿no? El hecho de cuidar algún jugador, más allá que nosotros estamos un poco en contra de esta cuestión de empezar ya de arranque a cuidar jugadores. Pero bueno, los equipos lo hacen, así que vamos a estar contando eso. Vamos a estar contando que el Benfica viene por un jugador de River. Atentos, se está hablando de la cláusula de rescisión, así que en un ratito también lo vamos a contar. Y de un jugador que yo creo que el hincha de River, cuando lo escuche a este apellido, mínimamente una sonrisa se le va a dibujar. Que puede llegar en junio, mínimamente, de ahí para arriba. Así que imagínate, tenemos un montón de cuestiones para tocar. Pero antes de meternos de lleno con todo esto, Johnny, como decimos siempre, agradecer a todos, infinitamente a todos los que nos apoyan día a día, los que nos hacen crecer, son cada vez más, la verdad, son cada vez más los mensajes también. Nos encanta, mensajes de apoyo, muchos mensajes de apoyo. Y estamos totalmente agradecidos. Y por eso le decimos que mientras están mirando este video, que sé que lo están haciendo, sabemos que lo están haciendo, que le den me gusta, que es gratis, que comenten también en base a lo que vamos a ir contando, que nos ayuda muchísimo más todavía. Ya es casi algo que pasa, pero bueno, no está de más siempre recordarlo y decirlo en el comienzo del video. ¿Dejamos esto, Johnny? ¿Nos metemos de lleno en lo que decíamos primero del equipo, que va a poner mañana en cancha Martín de Michelis? Sí, uno de los platos fuertes justamente del día viernes. Va a ser un viernes tirado más a sábado que viernes por el partido de River, que todavía va a empezar allá a rotar, más allá de que mantiene la base titular. Hay algunos jugadores que se mantienen, otros que no se ganan un lugar, más allá de esto del recambio, pensando en Copa Libertadores, donde lo piensa principalmente la saga central. Y es ahí donde se le puede abrir la chance a Emanuel Mamana. Volver a sumar minutos, lo hizo en el amistoso ante Universidad de Chile, pero no lo hizo a nivel oficial. Recordemos que desde la llegada, o mejor dicho, desde que Leandro González Pires fue titular, nunca más salió. Pero, sacando después de aquel partido ante Tigre, que vio que no funcionaba la dupla con Enzo Díaz, dijo, no, vamos a mantener a quien viene funcionando, y queda González Pires junto con Pablo Díaz. Por eso, Mamana puede tener algunos minutos, sabiendo de que Pablo Díaz viene de la selección y lo puede guardar, pensando en la próxima semana en el debut en Copa Libertadores. Después, a quien no guarda, es a Milton Casco. Casco sigue manteniendo en el lateral por la derecha, más allá del buen nivel que hemos destacado en su momento de Herrera, y también de Robert Rojas, que lo hizo en la selección de Paraguay. De Michele sigue manteniendo a Casco de número 4. Para mí ahí es ya empezar a afianzarlo en la posición y seguirle dando rodaje para conocimiento de la posición y también de sus compañeros. Entonces, en ese lugar sí es, empecemos a afianzar pensando en lo que viene, que lo que viene, como decíamos, es Copa Libertadores. Por ahí sí, descanse Casco el próximo partido en Liga Profesional, obviamente. Y después otro que pelea para ser titular, pero sigue sin demostrar, es Solari. Pablo Solari sigue sin demostrar, sigue siendo suplente, y no aparece en el abanico de las opciones en el ataque para de Michele. Eso es lo llamativo. Porque hablábamos de Beltrán, que ya tiene el puesto totalmente asegurado, y después en la compañía puede ser Borja, Barco, o hasta el cambio de esquema con Palavecino. Y en ningún momento aparece en la órbita justamente el regreso de Solari. Y eso demuestra que no está conforme el entrenador con el rendimiento y que Solari sigue sin aparecer en el nivel que tuvo en cinco partidos en su arranque con Marcelo Gallardo después. Ya hemos perdido justamente lo mejor de Pablo Solari, que también tiene que ver con el conocimiento del rival. El rival le tomó la mano rápidamente y no supo después cómo ser protagonista en el equipo de Gallardo y ahora de Michele. Sí, tal cual. Yo me voy a quedar más que nada con lo que decíamos en el arranque y también un poco con lo que marcabas vos. Esperemos que, en este caso estamos hablando puntualmente de River, ¿no? Que no empiece con la rotación masiva. Obviamente que algunas fichas hay que cuidar. También hay jugadores que están elevados en edad, en River, para el fútbol lo decimos, como es un jugador, una persona de 35 años, no podemos decir que es vieja. Para el fútbol claramente sí está tal vez en el ocaso de su carrera, como por ejemplo es el ejemplo de Enzo Pérez. Y entiendo que ahí se rote, entiendo que se lo cuide, porque aparte es una figura preponderante y fundamental para el esquema de River. Pero ya te digo, el casco, si querés darle, aunque es otro lugar, algún partido también para descansar a Armani, con esto que también está viviendo con la selección y demás, pero bueno, es otro puesto. Pero después, la verdad, hay un cierto grado de piberío en River, ¿no? No como lo quiere llevar, que ya sabemos, el 2024, si todo va bien, y Demichelli sigue al mando de River, a un terreno de 26 años, más o menos el promedio, pero de igual manera River no es que tiene 40 jugadores de 40 años. Tiene algunos muy puntuales. Entonces, a partir de eso, a mí me gustaría en este momento, donde River venimos sosteniendo, vamos a ver ahora mañana, que también pasa a ser fundamental, pero viene sosteniendo esto de levantada, no es momento para cambiar. Momento para darte algún permitido, tal vez es esos momentos donde ya venís muy dulce, que voy a decir, bueno, ahí sí, me la juego a que éste levante el nivel, que es suplente, cosa de que también los titulares no se relajen, pero yo creo que más que nunca es el momento para River en afianzar el equipo titular, o por lo menos una base muy importante del equipo titular. Entonces, está bueno esto que vos también estabas planteando, Johnny, que pese a algún cambio muy puntual, esto que pueda parecer Mamana, y hay que ver alguna modificación más, que sea un once del que veníamos, por lo menos, en los últimos partidos viendo, o no, va a ser por ahí. Sí, porque Armani seguramente va a estar en el arco, como decíamos, casco de cuatro, veremos Mamana por quién ingrese, si Pablo Díaz, para mí va a ser Pablo Díaz, por el degate de fecha FIFA, junto con González Pires, y Enzo Díaz en la defensa, ahí casi ya sale de memoria. El medio campo sorprende, sí, con la continuidad de Enzo Pérez, mucho tiene que ver también de la poca, el poco recambio que hay en esa posición, Aliendro por un costado, Nacho Fernández, también Paradela, después veremos si va a ser Palavecino, quien se meta también en ese medio campo, recordemos que River sigue sufriendo a Nicolás de la Cruz, y por eso veremos si es, como decíamos, Paradela, o Barco directamente, y dejar a Barco, junto con Lucas Beltrán, en la delantera, pero ya de movida, ya empieza a salir de memoria, y más que nada el medio campo, el medio campo ya podemos decir de que es Enzo Pérez, y Aliendro, y después por lo costado, Nacho Fernández, junto con Paradela, después veremos ya, cuando esté Nicolás de la Cruz, que casi seguro lo guarden para Copa Libertadores. Por eso, ya la base de 12, 13 jugadores está, y eso está bueno para River que haya encontrado desde ese punto de vista. Bueno, dejamos el equipo, Johnny, nos metemos en estas dos cuestiones que decíamos que son importantes también, porque la verdad que se ha forjado en los últimos tiempos una gran relación entre River y Benfica, imaginate, todo lo que han ganado dinero entre los dos, y al parecer no solamente quedó la cosa en Enzo Fernández, sino que ahora vienen por otro jugador, ¿no? Sí, nosotros hemos hablado y mucho del Benfica con diferentes jugadores, principalmente los jóvenes, y bueno, este no es la excepción porque sigue mirando jugadores de River, llama la atención de que Micheli no le dé tanta importancia en el equipo, de que no lo afiance, porque el Benfica sí lo tiene bien apuntado y bien considerado, pese a ser suplente, como es Santiago Simón. Simón, que brilló con Gallardo en aquel título, después no pudo mantener el nivel, mucho tuvo que ver ese cambio que había hecho por el regreso de Quintero el año pasado y que perdió el nivel Simón y ahora cuando parecía que Simón nuevamente iba a ser titular, de Micheli lo manda al banco y en el medio aparece esta lesión, pero lo más llamativo es el interés del Benfica, que en River ya le fueron claro al representante y también a los sondeos que recibió el Benfica que por menos de la cláusula de rescisión no lo van a vender, estamos hablando de 20 millones de dólares, como mucho, a ser la gran Enzo Fernández, me compras el 75%, yo me quedo con el 25% y ahí negociamos, pero siempre teniendo como base que la totalidad del pase sale 20 millones de dólares, así que River también prepara otra venta millonaria. Lo mejor que le puede pasar a River es seguir teniendo esta relación con el Benfica, porque el Benfica debe ser por excelencia el equipo europeo que mejor vende, lejos, así que lo mejor que le puede pasar a River, bueno, estaremos al tanto a ver qué pasa con Simón y su futuro y esta posibilidad del Benfica. Y lo último, Johnny, que señalaba como que seguramente este apellido mínimamente una sonrisa se le dibuja al hincha de River cuando lo escuche, y es de Juanfer Quintero, ¿qué pasa con Juanfer Quintero? Recordemos que Juanfer se fue libre a principios de año, no renovó su contrato, que tenía la posibilidad, no lo hizo, se fue a Junior para cumplir entre comillas un sueño también, recordemos que es ahí hijo de la casa, entonces quería volver a cumplir esa posibilidad, estar cerca de los suyos en Colombia, pero la verdad que no la está pasando bien en Junior, y ya de común acuerdo han decidido entre el jugador, las partes del jugador y el club, en que a mitad de año se va a ir libre, entonces a partir de esto se vuelve a abrir una ventana para el mundo River, porque no hace mucho Jorge Brito habló, le preguntaron sobre un futuro de Juanfer Quintero una vuelta y él fue claro, dijo, siempre la puerta va a estar abierta, obviamente que esa puerta abierta es la negociación que se pueda llevar adelante, pero si vos tenés la posibilidad de repatriar un jugador como Juanfer Quintero en condición de libre, ¿quién no lo va a querer tener? Y más River, y más con lo que le dio a River y el recuerdo que hay en River, así que dejamos la puerta abierta porque yo sé que sigue habiendo pese a que se fue libre una gran relación entre la dirigencia de River con Juanfer Quintero y su entorno, así que hay que estar atentos de los llamados que puedan existir, sé que hay comunicación fluida y ojo con que en junio no pede de vuelta la vuelta valga la redundancia a Juanfer Quintero que sería la tercera temporada que tenga con la camiseta de libre, la tercera vuelta, así que estemos al tanto, hay que seguir de cerquita este tema porque si lo concreto es que a mitad de año Juanfer se va de junior de condición de libre, y que River aparece como una posibilidad nuevamente para que evita la camiseta. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy, como dijimos al comienzo, gracias a todos, suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario y denle el me gusta que nos siguen ayudando para crecer. Abrazo y mañana seguimos con más.